Buenísimo este programa y sobre todo para el río de la población cañetana, ya que tenemos historia del terrorismo en Cañetano. Bueno, hemos ido contrarrestándola, pero es muy bueno que ahora el general haya estado en estas instalaciones del Poder Policial, aprovechando justamente que nuestra seguridad ciudadana estaba menoscada. Bueno, agradecemos definitivamente al Congreso y al programa por tan buen rescatar, por rescatar esta historia, para que no se nos olviden jamás. Gracias a la Oficina de Participación Ciudadana Terrorismo Nunca Más, estamos acá en Cañete muy agradecidos, porque de alguna forma nos brinda la información, da a conocer lo que realmente ha sucedido hace muchos años, para tener en cuenta cómo actuar. Realmente, creo que como vivimos en la sociedad peruana, nos dejamos influenciar por lo que nos muestra el contenido de televisión nacional. Sí tenían conocimiento, pero ahora por lo que puede ver, puede conocer aún mucho más la realidad. No, digamos que la realidad que nos mostraron en televisión es un poco más maquillada, lo crudo que es la realidad. Mi nombre es Mario Jiménez Curieco, soy regidor de la Municipalidad Distrital del Yabarí. Me pareció algo muy interesante, de verdad, la exposición de Grimaldo Mangiari del Águila. Gracias de verdad a ustedes, representantes del Congreso de la República. Yo quisiera que esto no sea la primera ni la última vez, más quisiera que vengan con mayor tiempo para poder llegar a las demás comunidades de nuestro distrito y dar esa exposición a toda la comunidad en general, que fue de verdad algo muy importante para nosotros y para nuestra familia. De verdad les quisiera agradecer y de antemano invitarlos también a todas las comunidades que pertenecen a nuestro distrito. Muchas gracias.